Viejitas, pero sabrosas Cuéntale, camarita ¡Vuelta! 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 Ya llegó el manicero Ya llegó Ya llegó el manicero Ya llegó Tocando rumba y berin El manicero llegó Toda la gente se prende Al ritmo de este cumbio Ya llegó el manicero Ya llegó Ya llegó el manicero Ya llegó Tocando rumba y berin El manicero llegó Toda la gente se prende Al ritmo de este cumbio Ya llegó el manicero Ya llegó Ya llegó el manicero Ya llegó ¡Ay! ¡Qué silodosa! ¡Puro capitán! ¡Ay, ay, ay! Oye, sí Oye, sí Oye, sí Oye, sí, mi negrita Seguido bailando Seguido bailando Seguido bailando Y no solta la palajita Ya me enamoré Ya me enamoré Y esa güera Está loca, lo padre ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Muébete, muébete, muébete, muébete! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, 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 Y esto es bueno pa' bailar Gira licuadora, gira licuadora, gira licuadora Uy, pa' que lo bailes chiquitita Gira licuadora, gira licuadora Y con el barco del sabor Capitanes De la cuna Airelo, airelo, airelo Rico Y el que no baile Que no es nada Vamos gente, vamos gente Esta fiesta está buena pa' bailar Gózalo Rodolfo, gózalo Rodolfo Dale, dale vueltecita, dale vueltecita, dale vueltecita Ahora sí, ahora sí Dale copa, dale copa Baila copa, baila Tienes ganas de bailar Tienes ganas de bailar Te GOZA, OWEZA CREME MAN I CORACÓN Huertecita, 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 huertecita Ai, 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 ai... Como que vamos a treparlo Oh hombre Llegale, lllegale, lllegale Y el cacique, no vino el cacique con palos, el palo Cuidado, cuidado, cuidado con el cable Cuidado con el cable, cuidado Cuidado con el cable Se me pone el corazón Ahí se cayó la señora ¡Ay se cayó la señora! ¡Ay se cayó! ¡Sabor! ¡Ya se cansaron! ¡Hey! 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 ¡Hoy es viejo! ¡Maracón! ¿Y dónde está la hamaca? ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué! ¡Y en el charco! ¡Hey! ¡Porque esto se baila El ritmo y sabor El ritmo y sabor El ritmo y sabor de capitanes ¡De la cumbia! ¡Oye, ja, ja! ¡Oye, ja, ja! ¡Oye, ja, ja, ja! Cuidado con el cable Ya rompiste el cable Suavecito, suavecito, dale vuelta, dale vuelta Solo no te quites la camisa No, 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 no Y este ritmo está bueno pa' bailar ¡Epa! ¡Escúchalo navegando! ¡Por qué también! ¡A cubre de Yucatán! ¡Eh, eh! La voltecita sensual Ya me duele mi espalda Pon tu reposo Tapen seguido Fuerte los aplausos mi gente Qué hermoso es verlos bailar Aún a estas horas de la madrugada